Diputado Morales, Marcelo Collado de la Ciudad Valparaíso pregunta ¿De qué manera se puede terminar con la violencia en los estadios? Sobre todo si es que ya existe una ley que al parecer no ha dado buenos resultados, dice él. Efectivamente, hubo una ley de violencia en los estadios de 15 años atrás pero que no fue efectiva en su aplicación. Y no porque el marco legal no permitiera aplicarla, sino que no hubo voluntad de hacerlo. Y esta falta de voluntad estuvo en el mundo político, en el mundo judicial. Hoy día, ¿de qué forma podemos enfrentar esta situación? Hemos presentado una serie de nuevas modificaciones a esta ley. Una de ellas es que persigue la responsabilidad de los dirigentes que apoyan a barras bravas y que la responsabilidad esté dada con el patrimonio de los clubes deportivos, de las sociedades anónimas y también en que exista una relación directa de transparencia de todos los dirigentes, de todos los clubes que apoyan a estas barras bravas. No es un tema de aumento de pena. Hay situaciones que no están contempladas en la ley de violencia en los estadios y sin lugar a duda que esta relación dirigente-barrista-bravas es parte fundamental de poder que eso no exista, buscar la solución a aquello. Y yo soy un convencido en que en medida que podamos tener transparencia en ese ámbito no va a seguir este apoyo de dirigentes hacia los barristas. Gracias. 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 Gracias.